La Fundación Honduras para Cristo presenta La visión de Dios para un ministerio llamado a ser punta de lanza En 1977, un joven de 18 años de nombre Misael Argeñal es llamado por Dios para predicar el Evangelio en los suburbios del barrio Suseri, asentamiento de los prostíbulos de San Pedro Sula en aquella época. Fueron años difíciles para el Evangelio. En 1989, se construye un edificio de tres plantas que albergaría la Iglesia Cuadrangular con capacidad para 500 personas, para luego convertirse en lo que sería el Ministerio Internacional a Cosecha. En 1993, comienza el crecimiento de la Iglesia a través de los grupos familiares. La membresía crece. Por lo tanto, es necesario adquirir un terreno en la colonia satélite para instalar una carpa con capacidad para 5.000 personas, que luego quedaría pequeña debido al crecimiento de la Iglesia. Es entonces que se comienza la construcción de un templo con capacidad para 20.000 personas. Se traslada la Iglesia al templo todavía en construcción, debido a la demanda de lugares donde ubicar a la membresía. Y es aquí donde se llevan a cabo las grandes celebraciones que han traspasado nuestras fronteras patrias y muchos evangelistas, pastores, profetas, ministerios y cantantes internacionales han llegado para compartir y vivir lo que Dios está haciendo en este gran ministerio. Es aquí donde nacen los grandes congresos de mujeres que impactan naciones. Bajo la dirección de la pastora María Elena de Argenial. También se celebran anualmente la Fiesta de Colores, donde se reúnen millares de almas para celebrar este ágape, que se ha convertido en una de las celebraciones alegres y coloridas más esperadas por la membresía. Y qué decir de los congresos de jóvenes donde podemos ver adolescentes entregados a llevar las buenas nuevas de salvación a través de conferencias con expositores de renombre mundial, que aportan grandes beneficios espirituales a los jóvenes de nuestra amada Honduras. Y la Iglesia Infantil no se queda atrás, ya que directivos y maestros dan el pan del saber espiritual a estos pequeños para conducirlos por el buen camino, para que su futuro no sea incierto, sino primosorio en todo lo que emprendan en su vida. El ministerio cuenta con un instituto de formación espiritual denominado Instituto Bíblico, donde se construyen las bases sólidas para el conocimiento de la palabra de Dios, que luego se convertirá en evangelismo a las naciones. Alrededor del templo se levantan los proyectos que son parte integral del Ministerio La Cosecha, como la Montaña de Oración, que permanece abierta a las 24 horas para todas aquellas personas que aman el orar e interceder por este ministerio. La Escuela Primaria Torrefuerte, que alberga a más de 500 niños, está funcionando desde el año 2000 y que ha sido un baluarte y un beneficio para los padres que se congregan en el ministerio o para las personas particulares que quieren tener a sus hijos en esta institución. El Colegio Torrefuerte, que funciona desde el 2002 y que ha diplomado a muchos profesionales, es de mucho beneficio para la educación de nuestro país. Actualmente, alberga 800 alumnos. Cuenta también con Kinder y Preparatoria, para niños y niñas con maestros capacitados en este ministerio, Preparatoria y Prekinder Bilingüe, que dio inicio en el año 2007. Una escuela de alfabetización se ha integrado al ministerio para ayudar a aquellos jóvenes o adultos que no han tenido la oportunidad de asistir a una escuela primaria. El Ministerio La Cosecha también cuenta con una universidad privada ubicada en el plantel de la 105 Brigada de Infantería, denominada Universidad Privada Ucrich, que cuenta con asignaturas como Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en Administración de Empresas, entre otras. Otro de los proyectos importantes es la Escuela Técnica Cicla, lugar donde se proyecta ayudar a aquellos jóvenes que se han visto involucrados en maras o en drogas y se les restablece enseñándoles un oficio para su futuro inmediato. Aquí pueden aprender soldadura eléctrica, evanistería, refrigeración y aire acondicionado, repostería, costura y muchas más. Una escuela técnica ubicada en la entrada de Copán, integrada con modernos talleres y maquinarias necesarias, para aprender los diferentes oficios que allí se imparten. Para la gente de escasos recursos, se ha levantado una clínica médica en la cual se atienden un promedio de 48 personas por día, atendiéndoles en medicina general, odontología y otras especialidades contando con médicos profesionales. En la labor social, el Ministerio cuenta con brazos de misericordia, que es el apoyo de la Iglesia a los sectores de los más desposeídos, llevando brigadas médicas a las personas en extrema pobreza, con médicos, enfermeras y personal auxiliar, que hacen esta labor por amor, sin ninguna remuneración. Donde la Fundación ha creado un albergue para niños de, y en la calle, denominada Casa Hogar Luz, con instalaciones modernas, donde se albergan más de 20 niños de diferentes edades, algunos de ellos abandonados por sus padres a muy corta edad, por lo cual se les da un seguimiento, tanto médico, alimenticio material como espiritual. Así el niño se desarrolla en un ambiente de amor, paz e integridad. Otro de los proyectos altruistas con que cuenta la Fundación es el Ministerio Vida, albergue para personas con problemas de alcohol o drogas, personas que ya no tienen esperanza debido a su dependencia. Aquí se les da asistencia, tanto material como espiritual, para una recuperación total de cualquiera de estos flagelos, y se les enseña a depender totalmente de Dios. Una de las características del Ministerio La Cosecha, es la pasión por las almas. Es por eso que desde 1991, se tiene por norma, año tras año, realizar las Cruzadas Evangelísticas, que han sido la base para el avance del Evangelio en Honduras. Y millares de hombres y mujeres han llegado a los pies del Señor, así como también miles de milagros de toda índole se han manifestado a través del poder de Dios. Estas Cruzadas son dirigidas y predicadas por el apóstol Misael Argeñal, con un equipo de personas comprometidas con esta gran obra, con algunas variantes, cuando se han tenido predicadores invitados de reconocida trayectoria espiritual. El lema de estas concentraciones es, y será siempre, ¡Honduras y las naciones para Cristo! Además del evangelismo, el apóstol Misael Argeñal ha formado un sinnúmero de pastores, a los cuales los capacita, y luego envía a diversos departamentos del país, también al extranjero. Es de esta manera que el Ministerio hoy cuenta con 52 filiales en Honduras, y 30 próximas a abrirse. Además, 3 filiales fuera de nuestras fronteras, destacándose por el logro en crecimiento, La Ceiba, Comayagua, Puerto Cortés, Pegucigalpa, Tela, Olanchito, Siguatepeque, Santa Rosa de Copán y Choluteca. Es de esta forma que la visión dada al apóstol por Dios, alcanzará a Honduras, y las naciones para Cristo. En 1999, se logra obtener una frecuencia tanto para radio como para televisión, así nacen los medios de comunicación del Ministerio La Cosecha, Radio Estéreo Fiel y Canal 39. Radio Estéreo Fiel es reconocida como una de las mejores radios cristianas, y La Cosecha cuenta con un total de 7 radios. Canal 39, cuyo eslogan es Luz y Vida a la Familia, avanza con paso firme a su próximo objetivo, que es subir la señal al satélite para difundir la palabra de Dios a las naciones. Además de que es un medio de bendición para todos aquellos que sintonizan esta frecuencia, Dios ha proclamado como una tierra fértil, para que todo aquel que en ella siembre, cosechará al ciento por uno. El Ministerio La Cosecha no concluye aquí, sino que sigue avanzando, y no descansará hasta que cada país, ciudad, aldea, cacerillo, barrio o colonia, vengan hombres y mujeres entregados a los pies de Jesucristo, para cumplir de esta manera, la gran comisión de expander el Evangelio a toda criatura, y en todo rincón de la tierra, para que se cumpla la profecía, que después de todas estas cosas, vendrá el fin. Y el Ministerio Internacional La Cosecha dice, ven Señor Jesús, que te estamos esperando.